Música Como estan todos tenemos un nuevo video Un nuevo video review El dia de hoy vamos a hablar sobre El animal stack Todo en uno de laboratorios Universal Vamos Vamos a verlo Muy bien el video review del dia de hoy Se trata del precursor De testosterona animal Stack todo Un Uno de los Suplementos yo creo que lo pondrían Al numero dos mas solicitados Por parte de Universal que viene siendo el Animal Stack Y si es que ya hemos hablado Sobre el animal pack que es básicamente El multivitamínico de laboratorios Universal pero el numero Dos siempre siempre mas Solicitados mas pedidos El precursor de testosterona Yo creo que el numero uno Del que todo mundo Habla en cuestiones de fitness En cuestiones de fisico Constructivismo El animal stack Y si como parte de la remodelación La reestructuración De su mercadotecnia De sus tratamientos mentales Por parte de la linea de animal No podía faltar este El precursor de testosterona animal stack Entonces como cualquier review Te voy a decir La trono de mental Cuales son sus ingredientes Y cual es el funcionamiento De cada uno De ellos Cuantas pastillas trae Cuantas debes de tomar Como te las debes de tomar Cuales son los efectos De este animal stack A que edad te lo puedes tomar Y al final te voy a decir El costo beneficio Vale la pena realmente Invertir tu dinero En este animal stack O nos quedamos con cualquier otro Precursor de testosterona Del mercado Producción Divide esta pinche pantalla Hoy lo tenemos con 23 servicios Recuerden que son packs O sea realmente Un paquete de pastillas Va a durar aproximadamente 23 días para hacer Exacto O sea aquí no No es cuestión de Subir la dosis O utilizar la media Ahorita les voy a decir Más o menos Ahorita les voy a decir Como utilizarlas Básicamente este animal stack Pero vamos a los ingredientes Tenemos vitamina D 25 microgramos Tenemos vitamina B6 10.5 miligramos Tenemos magnesio 425 miligramos Y tenemos zinc 25 miligramos Tenemos desde un inicio 3 de los ingredientes principales Que debe tener un precursor de testosterona Vitamina D Magnesio Y zinc Esos 3 Todo tu sistema Todo tu eje hormonal Debe estar regido Principalmente En un precursor de testosterona Por esos 3 ingredientes Después tenemos un Pro testosterona complex 1.500 miligramos No nos No nos Desglosan De cuanto trae cada uno Pero son 1.500 miligramos Y como principal Y como primer ingrediente El tribulus terrestris Ya lo utilizaban en el anterior Animal stack Muchos precursores de testosterona Utilizan el tribulus terrestris Valle Es de los principales ingredientes Que tiene una función principal Que es Todo este tema Del mantenimiento O del aumento De la testosterona De manera natural Por así decirlo Después tenemos el Long Yofa complex Tenemos el Fenugreek Otro ingrediente Que también vemos En temas de aumento De testosterona De manera natural Tenemos el Stingy Needle Root Uno más Y tenemos el Extracto de magia Que ha sido uno De los ingredientes Que durante los Últimos meses Se les ha recomendado Muchísimo a los hombres Para temas De mantenimiento Y de aumento En sus niveles De testosterona De manera Natural Entonces es un Muy muy buen ingrediente Diferente Que utilizaron En este Animal Star Después tenemos Un Growth Hormone Support 1500 Neviéramos Recuerda que estamos Hablando De un suplemento Estamos hablando De ingredientes Naturales De aumento De tus niveles De testosterona Pero no estamos Hablando De algún fármaco No estamos hablando De un SAMS Por lo cual Es el nombre Como tal Nada más Es un Growth Hormone Support Tenemos Arginin HCI Tenemos L-Sina HCI L-Glutamina Tenemos el Gaba Y alfa Glycerol O el alfa GPC Que lo hemos visto En otros Otros Precoces De testosterona Obviamente Básicamente Es para que tu eje Hormonal Este en Perfectas Condiciones Que todo funcione De manera Perfecta Pero Básicamente Si lo vimos Ciertos ingredientes A excepción Del alfa GPC En el anterior Animal Stack Por lo cual Está perfecto Me gusta La cantidad Porque no nos dicen A grandes escalas Cuanto está de cada uno Después de ahí Nos paramos A un Aromatase Con Biting Complex Con 300mg Que viene siendo Japanese Extract Root Tenemos el DIM Y el D Glucarate Aquí Igual Para evitar Aromatizar Para evitar Estas situaciones Recuerda Una vez más No estamos hablando De un fármaco No estamos hablando De un SARMS Estas cuestiones De aromatizar Y todo esto Yo creo que Nos basamos más En el En el nombre En manejarlo De manera Mercadológica Pero Si estos ingredientes Si funcionan En esa situación De un eje hormonal Que esté Evitando Que aromatices Que esté solo En un estado Anabólico Que es lo que queremos Siempre Después tenemos Un hormone Amplified blend Que viene 1500 miligramos Tenemos L-Carnetina Tenemos sulfato De aromatina Tenemos el Quercetin Tenemos el Black Pepper Extract Y tenemos el Axtat-Axtin Los ingredientes Es Básicamente Un funcionamiento Que te traigan En un muy buen Estado de ánimo Que tengas Bastante Bastante Energía Obviamente Que haya Un Efecto De quema de grasa Con ciertos ingredientes Pero La realidad Es que todos Estos ingredientes Que tengan Que estés en un Muy buen Mood Durante todo el día Que no haya bajones Ni subidones de energía O estas situaciones De mood De estar Tal vez enojado Después triste Después muy feliz Que esté funcionando De todo De manera perfecta Que estés en un modo En un modo Chill Estés en un modo Cool burn Después tenemos Un Restorative Support Complex Con 500 miligramos Que tenemos El Milk Tissel Extra Tenemos el Axtaculous Tenemos el Ashwagandha Tenemos el NAR Ala O el Alfa Ácido Alfa Lipónico Y tenemos El Coenzima Q10 Todos estos ingredientes Para evitar Estrés Obviamente También Como la Ashwagandha Para aumento De testosterona Obviamente El Coenzima Q10 Temas de piel Temas de cabello Temas de uñas Vaya Que te veas Bastante Bastante Bien Que también Es otro De los beneficios Que nos da Un buen Percurso De testosterona Entonces Lo veo Bastante Bastante Completo Este último No lo tenía En la anterior Animal Stack Lo cual Me gusta Sobre todo Porque agregan Uno de los Principales Suplementos De aumento De testosterona De manera Natural Que viene Siendo El Ashwagandha Y a grandes Rasgos Esta es toda La tabla Que tiene Este Animal Stack Situation Como se toman Cuantas pastillas Y en que momento Es el ideal Para tomar Estamos hablando De 8 Cápsulas Así que hay Un gran debate De en que momento Lo debo utilizar Situation Lo debo utilizar Antes de dormir Lo debo utilizar En ayunas Lo debo utilizar Antes de entrenamiento Puedo dividir Las pastillas Durante el día Lo pueden tomar Mujeres Se debe tomar Un post ciclo Después de utilizar Animal Stack Son muchas dudas La principal Es en que momento Me lo debo De tomar Yo te recomiendo Que lo tomes De dos maneras En ayunas O Justo antes de entrenar Como si fuera Un pre-workout Obviamente Lo puedes combinar Con tu pre-workout De manera normal No hay ningún Tipo de problemas No hay un tipo De interacción Mala O alguna situación Al contrario Va a ser un entrenamiento Delicioso Un Un entrenamiento Al fallo A todo Ahora Todas las pastillas Van de golpe Nada de que te tomas Tres ahorita Después Tres al rato Y dos Al final Son todas De golpe Como te lo recomiendo De tres en tres De tres en tres Y así evitas Que te vayas a ahogar Porque realmente Son muchas pastillas Al igual que El Animal Pack Son muchas pastillas Por lo cual Debes de tener Cuidado Al consumirlas La otra pregunta Era ¿Situations Mesías Lo pueden tomar Mujeres? La realidad Es que No hay ninguna Interacción Mala Con su eje Hormonal Al contrario Les mejora En muchos sentidos Este Animal Stack Por lo cual Lo pueden tomar Las mujeres Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De efectos secundarios Por lo cual Lo pueden consumir Las mujeres También Se necesita un post-ciclo Volviendo al tema De la tabla intermental No estamos hablando De un fármaco No estamos hablando De un tema De SARS Por lo cual No necesitas un post-ciclo Es simplemente Un precursor De testosterona Que va a aumentar Tus niveles O va a mantener En un muy buen estado Tus niveles De testosterona Tu mood Tu energía Tu libido Toda esta situación Que esté De manera Perfecta Ahora ¿Cuál es el ciclo Básicamente Del Animal Stack? Lo puedes tomar En un ciclo De 8 semanas Dejarlo Por un mes Y después Volverlo a consumir Sin ningún tipo De problema La realidad Es que Como te lo dije No va a afectar Tu sistema hormonal Como si fuera Un fármaco No va a afectar Tus niveles De testosterona Al contrario Te va a ayudar En muchísimos sentidos Tu vitalidad Tu energía Tu fuerza Aumento de masa muscular Realmente Libido Tiene muchos beneficios Este Animal Pack Por eso es uno De los más pedidos Más solicitados Precursos De testosterona O sea Vaya Es uno de los grandes Simplemente Tuvo una renovación Completa En su bote Una renovación Completa En su mercado Tecnia Una renovación En sus ingredientes Obviamente Pero la realidad Es que es Un top O sea Es un top De los precursores De testosterona Y la verdad Es que se volvieron A sacar un 10 Agente Universal En su línea En su línea De Animal Con este Precursos Esto es Un animal Stack Dos en uno Que es lo que le falló Por así decirlo Que es lo que le falla El tema De los paquetes Son 23 paquetes Básicamente Por lo cual Es que te va a durar Hasta menos 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 Del más Me hubiera gustado Que haya completado Unos 30 servicios No sé Porque En ocasiones Lo hace de esta manera Universal En antaño También lo hacía De esa manera Vaya Son cuestiones Ya de ellos De mercado Tecnia Pero una vez más En un precio Competitivo De un precursor De testosterona O de una creatina O de un Pre-workout La realidad es que Universal Está respetando Muchos Sus precios La realidad Para como están hoy Todos los suplementos Hoy en día Disparados Creo que para los servicios Creo que para lo que te ofrece Creo que para los beneficios Que tienes Está en un Muy buen precio Este Animal Stack Ahora Otra de las preguntas Que también me hacen En cuestiones De precursores de testosterona En este caso Que estamos hablando Del Animal Stack Situation Aquí la vez la ideal La que me ha dado De tomar un precursor De testosterona Sobre todo para evitar Gasta el dinero A lo tonto La realidad es que Los precursores de testosterona Los recomiendo En hombres Principalmente Arriba de los 34 años En adelante 40 50 60 Que consuman Un precursor de testosterona Les va a ofrecer Muchísimos beneficios En general Además de una situación Deportiva Además de una situación De masa muscular Van a tener Muchísimos objetivos Si tú estás En tus 20 Si tú estás En 19 20 23 24 Tienes Todo de manera Perfecta Tienes tus niveles A tope Tienes tus niveles De testosterona Hasta el cielo La realidad es que No necesitas Ahorita Un precursor de testosterona Realmente estarías Tirando tu dinero Ese dinero Lo puedes invertir Perfectamente En otro Suplemento Que si vas A tener Muchos beneficios Una creatina Una proteína Un pre-workout Etc Pero si estás En tus 20 No consumas Precursor de testosterona Es Quest Of Pockin Money Esta es mi calificación Este Es Este es El precio Y este fue el review Sobre el Animal Stack Precursor de testosterona De laboratorios Universal No hay otro video Cualquiera nos da Cualquier pregunta Sobre este Precursor de testosterona O algún otro Boom Aquí está mi correo Si te gustó este video Yo sé que te gustó este video Regálame un like En la sección de información Que se encuentra Aquí abajo Así de Mesías Yo ya probé El Animal Stack Su versión anterior Y Es su versión nueva Y esta es mi reseña Y sé que te va a gustar Y aquí abrimos El debate entre todos Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Más en TikTok Ya estamos en TikTok Así de bro Y viste que Mesías Habló sobre el Animal Stack Laboratorios Universal Vamos a verlo Activa la campana De notificaciones Que se encuentran Al botón de suscripción Le das click ahí No te vas a poder perder De ninguno de los videos